¡Suscríbete al canal! ¡Ves que me pones nervioso! ¡Me pones loco! Llego acá hasta para descansar y mire cómo me pones, carajo! ¡No, no es así! ¡No me toques encima! ¡No me toques, Agustina! ¿Sabés que no me gusta ponerme así con vos? ¡No me dejás otra alternativa siempre! ¡Agustina! ¡No me hagas ponerme así! ¿Ves cómo me pones, nena? ¿Ves cómo me pones? ¡Siempre haces lo mismo, Agustina! ¡Mirá la cara que pones encima! ¿Por qué no me puedes salir, perdón? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué querés? ¿Por qué no te metes en tu vida? ¡Vontame, Agustina! ¿Qué querés, boludo? ¡Ventése en tu vida! ¡Vontame, Agustina! ¿Qué te pasa, burro? ¡Vontame! ¿Por qué no te metes en tu vida? Dejá de hacerte la que tenés miedo, vení para acá, Agustina Vení para acá, Agustina ¡Quedate quieta! ¡Quedate quieta, Agustina! ¡No me hagas poner así, Agustina! ¡Basta! ¡Basta, Agustina! ¡Vontame, Agustina! ¡Quedate quieta, por favor! ¿Te podés callar un poco la boca que me ponés nervioso? ¡Para, hija de amor! ¡Callate, Agustina! ¡Para, hija de amor! ¡No me voy a tranquilizar! ¡Yo viste tranquilizado vos en la fiesta! ¡Cuándo te hacías la linda, la canchera! ¡Claro, a la señorita no le importa nada! ¡Está siempre haciéndote la bonita! ¡Mallo! ¡Para, mír ¡Todo! ¡Para, mír ¡Vamos!